Razer lanza su Vlade 14 CPU AMD y GPU Nvidia. Razer anunció el lanzamiento de un nuevo equipo portátil, el Razer Vlade 14 en su edición Mercury, la cual destaca por llegar con un chasis de aluminio anodizado en color blanco, mientras que el teclado llega en color negro mate. Este portátil presume de un diseño elegante alejado al de otros equipos portátiles gaming. A ello se le suma una gran potencia en 16,8 milímetros de espesor, mientras que gracias a su diseño, pese a tener una pantalla de 14 en términos de volumen, es un 40% más pequeño que la media de portátiles de 15. El Razer Vlade 14, el portátil gaming de 14 más potente del mundo, ahora está disponible en un nuevo acabado Mercury Edition. Esta combinación de colores combina el chasis de aluminio anodizado en color blanco con un teclado negro mate para lograr una imagen estética verdaderamente impactante. Esta nueva combinación de colores es exclusiva para dos configuraciones con diferentes gráficas, con Nvidia GeForce RTX 3060 y con Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Configuraciones del Razer Vlade 14 Mercury Edition. Este equipo se puede escoger con unos paneles de 14 pulgadas a una resolución de partida Full HD de 1920x1080 píxeles con una tasa de refresco de 144 Hz. El modelo tope de gama puede ofrecer un panel Quad HD de 2560x1440 píxeles a 165 Hz. Todos estos equipos comparten el uso de un procesador AMD Ryzen 9 6900HX. Este ofrece una configuración de 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento bajo la arquitectura Zen 3 más a una frecuencia turbo de 4,9 GHz. Esta CPU incluye unos gráficos integrados AMD Radeon 680M con 768 Estrean Processors a 2400 MHz. Todo ello queda refrigerado por un diseño de doble cámara de vapor con un ventilador independiente para la CPU y GPU. Cada componente también cuenta con su propia entrada de aire fresco y salida caliente. Todas las versiones se acompañan con 16 GB de memoria RAM DDR5 a 4800 GHz junto a un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB de capacidad. En lo que respecta a gráficos, se puede escoger entre una Nvidia GeForce RTX 3060 o GeForce RTX 3070 Ti. En su versión de color negro, el techo sube hasta la GeForce RTX 3080 Ti. El resto de las especificaciones pasan por una batería de 61,6 WHR que promete hasta 11 horas de uso. En términos de conectividad, tenemos acceso a 2X puertos USB 4, se pueden usar como DisplayPort 1.4, junto a 2X USB 3.2 Gen 2 y una salida de vídeo HDMI 2.1 de conectividad inalámbrica, Wi-Fi 6 e iBluetooth 5.3. Todo esto queda integrado en un chasis de 16,8 mm de espesor con un peso de 1,78 kg. Disponibilidad y precio 3.0. Terminando con la información, el Rader Blade 14 hace uso del procesador de seguridad Microsoft Pluton. Seguimos con la cámara con resolución 1080p con soporte para la tecnología Windows Hello, y los paneles IPS cuentan con el respaldo de la tecnología de sincronización de imagen AMD FreeSync Premium. Para terminar, tenemos un sistema de sonido con tecnología de audio espacial de THX, ofrecen un touchpad de precisión con un acabado en cristal y un sistema de iluminación LED RGB en el teclado. Los Racer Blade 14 Mercury Edition salen a la venta a un precio de partida de 2.199,99 euros, Full HD arroba 144 Hz con GeForce RTX 3060. Por encima, hay que pagar 2.899,99 euros para el modelo tope de gama, QHD arroba 165 Hz y GeForce RTX 3070 Ti. En ambos casos con el Dysin 9 6900HX, 16 GB RAM, SSD de 1 TV de capacidad y Windows 11 preinstalado. ¡Saludos!